Si que simplemente lo primero que hizo fue capturar el fuego Lo otro es, todos los días oro Quiébrame, quiébrame, quebrantame Me someto a ti, me humillo a ti Que tal si practicamos siempre eso, me humillo ante ti Quiero someterme a tu gobierno Quiero someterme a tu control ¿Saben por qué se peca tanto y se cae en cosas? Por este motivo No contactamos al Rey, no estamos bajo al Rey Cuando estamos sometidos al gobierno Usted no tiene por qué echarle a su computador candado Para no ver ciertas cosas ¿Me captaron? Cuando yo comienzo a humar al Rey Y saber que Él es mi Señor Mi Señor Como vamos a ver ahorita No tengo por qué esconder ese aparato por allá lejos Amén No tengo por qué estar enamorado de una hermanita en la iglesia Y pensar llevarla a la sexualidad No Porque hay un Rey Y ustedes mujeres Tampoco van a buscar y jugar con su belleza para conseguir sexualidad Porque usted tiene un Rey Tiene un Señor Y usted querido varón Y usted querido varón no va a jugar al amor para dañar corazones Con frasecita y cosita, esquela, mandando florecita Al amor de muchacha que nunca ha tenido abrazo en su casa Y sus padres la han abrazado Entonces la encuentran en usted Ambos somos tontos De ambos lados Porque no pensamos en el Rey Tenemos un gobierno O me equivoco, Valentina ¿Qué edad tienes tú? Vente ¿Está lista para casarse? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué más? ¿Y qué hace con esos estudios? Para servir Jóvenes No vendamos la primogenitura Se me fue Mayra Cuando me enamoré de ella El primer beso se lo di en el altar La respeté Nunca hice nada escondido La honré Porque si un joven Entra en todas esas cosas negativas Se están deshonrando Y quita la honra de otros No se enojen conmigo, es verdad Vamos a valorarnos Como creación de Dios Y vamos Porque quiero llevarlo Donde debo llevarlo Yo tengo un Señor Yo tengo un Rey Y debe decir siempre Estoy sometido a Él Bajo su gobierno No me saldré Porque apenas que asomas la cabeza Te dan un garrotazo Si te asomas Sacando la cabeza del reino ¿Correcto? Jóvenes El Señor nos ha dado tantas cosas maravillosas Maravillosas A los trabajadores de última hora Nos ha dado tantos recursos Tantas herramientas Estamos felices La felicidad es una decisión Es un precio Es una posición para pelear por ella Amén 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 Aleluya Y todo el que haya caído en situaciones Aquí también está el Rey Diciendo Ven, hija mía Ven, hijo mío Yo no te he hecho afuera Yo te necesito Ven, eres parte de mi ejército Ven, quiero que vayas allá afuera Y tome por pedacito Lo que me corresponde a mí Amén Amén Dios es bueno Amén Oh, qué bueno hermanos queridos Ahora Para seguir Yo sé Y tú sabes Que ese Señor que tenemos Es mayor que Moisés Mayor que los profetas Mayor que Juan el Bautista Y que desde el Antiguo Testamento